Bienvenidos a un nuevo episodio más de Hoppey. Este video es un poquitito más especial que todos los otros porque vamos a estar criticando. Qué raro, ¿no? Qué raro que yo critique. Ay, pero por Dios. Pero no vamos a estar criticando una cosa internacional, vamos a criticar algo nacional. Y me van a decir, ay, porque es paraguayo no me va a criticar, pero si era de otra persona se ve que no me va a criticar. Callate, estoy haciendo video y agradecés que estoy haciendo y estoy subiendo. Y bueno, ¿por qué critico? Porque veo, o sea, no sé por qué voy a criticar. Vamos a reírnos nomás. Para no decir que estoy criticando. Vamos a reírnos y vamos a pasarla bien. Ya que este video me causó mucha risa. Y entonces quiero compartir con ustedes, ya que es una publicidad, de verdad que seguro que todavía no está en auge. ¿Verdad? Pero está explotando de a poco. Entonces dije, voy a hacer ya un video acerca de esto. Pero bueno, vamos a empezar a ver este comercial de esta distribuidora. ¡Mándale play, mi cuate! ¡Qué excelente tu trabajo! Ser catador de bebidas. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué te pasa? Me hablaron de una bebida única que te acaricia el alma. Ya busqué por todo el Paraguay y no lo conseguí. Ahora voy a viajar rumbo a Francia para traer de la fábrica. ¿Pero cómo? Porque vino a traer nomás por internet. Es más fácil que voy a traer cualquier macanada por internet. Y se va a traer, ¿no? ¡Ay! El tipo va a ir a pagar un pasaje. Que va a costar la vida irte a Francia. Y dijo, ¡ay! Me voy a ir nomás ya mañana. Que mucha plata tengo. ¡Tarán! Me voy, me voy, amigo. No importa. Ah, bueno. Ya está. Chao. Y excelente la actuación de lo... De lo... De las dos personas, ¿eh? Muy real. Te juro que no... No, no... No sabía que esto era... Para mí que era grabado así. No sé. Sin que se den cuenta o algo así. ¿Qué sé? Pero qué escena más genial esta, ¿eh? Sin ninguna palabra. Eso significa que se fueron al aeropuerto. Él se va a ir a Francia, ¿verdad? Pero atiendan esto a que no se dieron cuenta de algo. Del desubicado del señor que se va a ir a Francia. Mira. Mira lo que hace. O sea, miren lo que hace. Ve la cola de la señora que está sentada. Está agachada ahí. ¿Verdad? Y le hace un gesto. Y el otro le dice, ¡Adelante, mi cuate! Después. Después, ¿qué onda, peo? Yo te juro que me miraba la cola de la señora que está a este lado. A este lado. A ver, a la pantalla fue así. A este lado de ustedes. Ahí. Ahí. Allá. Está la señora. Su cola. Y mi mente está ahí nomás. Ahí está. Buenas. Buenas, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Hoy en día, Pio, ¿cómo es que vuelve a marcar a tu socio? ¿Ti, ti, tu, tu, ti, ti? Vamos a ver. No. O sea, su número es 3, 3, 4, 4, 3, 3. Escuchen, ¿eh? ¿Cómo Pico le va a llamar con tres números nomás? Ti, 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 ti. Dos, cuatro, seis. Seis números. No. Esa es línea baja. Pero cuando llama línea baja, línea baja. Lo que ahí sí sirve. Pero de celular no va a servir. Porque tiene que marcar si hicieron 9, 8, 1. Pero dice... Y eso. Cuando está el señor en el avión, mira qué gran catador de vino, ¿eh? Nada nos está tomando en su copa. No se ve ninguna voz. Nada, mira. Hace así, guau. Porque, ¿por qué, Pio, no sirvieron cualquier vino cañín que tengan ahí? Para decir, bueno, mira, acá estoy. Y para más, blurean el fondo. Guau, que ellos están, están yendo. La bebida que estás buscando la tengo enfrente con subtítulo para que vos entiendas, maldito, que no sabe escuchar y que no tenés oído. Ahí está el subtítulo abajo. No va a ser. ¿Dónde? En JC y Tirodara en el abasto, en donde solemos comprar siempre nuestra cerveza. En JC y Tirodara en el abasto, donde siempre comamos nuestra cerveza. Bajar, me tengo que bajar. No, señor, usted está loco. Estamos a cinta mil pies de altura. No me interesa, me voy a bajar. Capitán, necesito que baje el avión. ¿Qué? No, imposible. ¿Dónde tienen los paracaídas? ¿Los paracaídas qué? Usted está loco, señor. Estamos a treinta mil metros de altura. Y usaste tu celular y alcanzó todito tu señal hasta allá arriba. Señor, por favor, póngase su cinturón. Señor, y esa chica que está, se está matando de la risa. Pero se está cagando de la risa y de espalda lo está porque no se aguanta. Está diciendo, por favor, déjame, señor. Yo salto sin paracaídas para no estar en este comercial. Capitán, necesito que bajen el avión. Y esos pájaros que están atrás, lo que tengo un poquitito de miedo. Porque es demasiado pájaro ya. Y mira, pues si uno chupa ahí la torbina, se va. Pero eso significa que están volando, mi cuate. Están volando. Si un piloto no sabe qué paracaídas hago, yo no me voy a ir. Te lo voy a subir ahí. ¿Tú para qué? ¿Tú para qué? A una velocidad del avión, él llega a abrir la puerta y se va a chingar todito lo que hay adentro. Se chinga él y él tranquilamente con su mano así se atajo. Tipo misión imposible. La música lo de misión imposible, ¿eh? Y su paracaídas es una mochila de dron. Ah, iba a abrir con el dron y se va a bajar. Lo que más me preocupa es el tipo se cayó sin abrir paracaídas. Hubieran puesto este fragmento de Pug. Así que nadie no se iba a dar cuenta, ¿verdad? Algo así iba a ser la publicidad. Yo tengo que llamar a esta distribuidora. Yo tengo que llamar y preguntar quién pa' le hizo ese comercial que demasiado lindo fue. Y yo le voy a llamar ahora. Es lo que uno hace por ustedes, perros. J.C., buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Tengo una consulta. Yo vi un comercial de ustedes que está corriendo por las redes. Quería saber quién es el que le realizó para contactarme con ellos. Por si acaso, si no sabés, nomás. Vos sabés que yo no sé nada, pero tengo que hablar con el... Envígame un mensaje en el WhatsApp. Me quedé sin saldo porque soy pobre. Para que sepan que me quedé sin saldo. Dijo, te invita a que te sigas comunicando. Puta mierda. Y así terminó otro episodio más de HomePay. Muchísimas gracias. Deja acá tu me gusta. Deja tu comentario ahí abajo. ¿Qué te pareció la publicidad? Y es eso. Dale. Bueno, nos vemos en el próximo video, chicos. Chau. Chau. Chau.